Cancún, guión elementos de la policía municipal aseguraron, como parte de un operativo de búsqueda y localización, a una persona quien dijo llamarse L. de 35 años de edad y originario de Colombia. Un menor herido fue señalado como presunto responsable del ataque en el que perdió la vida un hombre, y un menor de 10 años resultó herido de bala en el crucero, quien al parecer era su hijo. El homicidio ocurrió hoy cerca del mediodía, cuando los operadores del número de emergencia 911 recibieron el reporte de una persona lesionada por arma de fuego en la manzana 01, supermanzana 66, de esta ciudad. Por tal motivo, al implementar un operativo de búsqueda del presunto, los policías lograron la captura de L. G. R., quien coincidía con las características proporcionadas por los testigos. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para las indagatorias correspondientes. Guión con información de Infocron.